Música Yo nací en Úbeda, estudié en Granada. Cuando vine de Úbeda a Granada, a mí Granada me parecía Nueva York. Luego anduve por el mundo y ahora vivo en Madrid. Para mí Madrid es otra capital de Andalucía, porque todo lo mejor de Andalucía, desde el cantejondo a la gran poesía andaluza, pasó por Madrid. Y cuando viajo por Latinoamérica, por Argentina o por México o por cualquier lugar, cuando hay un pueblo muy bonito o un lugar con una alegría especial o con un arte especial, dicen esta es la Andalucía de Argentina o la Andalucía de México. Pero a mí no me gusta preguntarme demasiado por cuestiones identitarias. Uno es andaluz como uno es escritor o como uno es rubio o alto o con ojos negros. No tengo nada contra ser de otro lado, pero me gusta mucho ser andaluz, entre otras cuestiones, porque no sé ser de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!